Cuando tú te sientas sola, me llamas conmigo, no es lo mismo. Y tú lo sabes, no te hagas la santa, si yo soy el sobrino del día. Hey baby, que el baby le se bobo, que la vida él va a ser como yo. Que cuando él te besa te siente sola y que tú quieres siempre te mi calor. Quita los pantillos, se calentó el sol, no le dio. ¿Cómo tú te ves, baby? Dime si tú quieres baile. Envite de pose, fuma pero no tose, mucho hablando de verdad, ninguno me conoce. Má, má, dime dónde tú estás pa' llogarte y tocarte, má. Dile que no sabes que son más de las tres y que prendimos pa' poder quemar el estrés. Y dile que no soy maleante, pero sé lo que hay que hacer cuando quieren dar. Me siento protegido como que estoy dentro de un tanque. Donde está el objetivo que le damos ataque, roncarme sí, pero tirarme o tocarme. Ten claro que eso es suicidarte. Dejo tú te sientas sola, me llamas conmigo, no es lo mismo. Y tú lo sabes, no te hagas la santa. Si yo soy el sobrino del día. Baby, están preguntados en el beat. Los que están preparando proyectos, se los tiran pa' atrás. Perdimos el control de la situación. Ella se pegó y al novio se lo dejó. Ey, baby, que el baby le cebo. Que en la vida él va a ser como yo. Que cuando él te besa te siente sola. Y que tú quieres siempre de mi calor.